Con todo este escándalo, lo que menos conviene es que me relacionen contigo. ¿Y a ver qué me estás tratando de decir? Que hasta que se olviden de ese incidente, vamos a dejar de vernos. No, 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 no. Estuve pensando que sería muy conveniente que tomaras unos cursos de horticultura. Horticultura, ciertamente. Nunca está de más actualizarse. Ay, yo que más quisiera, pero... Esos estudios deben ser muy caros. No te preocupes por eso. Yo te voy a pagar los cursos. Pero... Antes de que me digas cualquier cosa, déjame aclararte que lo hago en memoria de tu madre, que era tan dulce y simpática. Yo sé que ustedes los llevaban muy bien. De verdad. Muchas gracias por su apoyo. Mi papá y yo vamos a andar bien estudiosos. ¿Por qué lo dices? Uy, porque mi papá va a retomar su carrera de agronomía a distancia. Vaya, qué buena sorpresa. Por lo visto, Arriaga es un hombre polifacético. Pero su mayor cualidad es ser el mejor papá del mundo. No saben lo intranquila que he estado por la salud de Odette. ¿Y cómo siguió? ¿Qué tiene mi madre? ¿Qué pasa? No, no, no. No te alarmes, Estefano. Ya, ya, ya. Está bien. Tranquila, linda. Tranquila, tranquila. Es que tu mamá siempre ha sido tan escrupulosa en su arreglo que le da pudor que yo la vea en estas condiciones. Ella siempre ha sido una mujer que luce impecable. Solo quise saludarlos y ver cómo seguía la enfermita. que te mejores. Estamos en contacto, ¿sí? Que te mejores, querida. Salve. Mamá. Tranquila, mamá. Todo ya está bien, ¿sí? Tranquila, mamá. Tranquila. Hace días hablé con Candelaria y le dije que sin tener pruebas médicas, yo le daría a Liliana un lugar en esta casa. Pero eso sí, sin que mis hijas sepan el parentesco que nos una a esa niña. Aníbal, por una vez en tu vida, sé honesto. No puedo porque ellas se pondrían en mi contra. Sería darles otro motivo para que me agredan. Además, lo último que quiero es exponer a Liliana. No me gustaría que fuera víctima de su desprecio. Pienso que para Niki no será nada fácil enterarse que no es tu única princesita. cada día traigo más atravesado ese perro guardián de Victoria. Voy hasta a medir otra vez de golpes con él. Jefe, me va a disculpar, pero yo le aseguro que entre la señora Victoria y Arriaga no hay más que una relación seria de trabajo. No te pedí tu opinión. ¿Está enterado de que la señora Odette fue hospitalizada? ¿Qué es lo que le pasó? Mejor véalo con sus propios ojos. Es un video donde se ve a la señora Odette discutiendo con Kendra en un restaurante. Al final, la señora se siente bien mal. ¡Sigo que te calles! A ver, ¿cómo no es decia? A Estefano a la Odette le gusta que le caliente la sábana a un cocinerito que se las da a Deche? El hijo de Odette resultó ser de una especie lumífera. En pocas palabras, ¿eh? ¡Cállate, maldita! No tienes mi puterecho. Me las vas a pagar. Te juro que me las vas a pagar. Te juro que... Pensé que era necesario que estuviera enterado, jefe. ¿Qué situación tan bochornosa? Ese escándalo va a dar mucho de qué hablar y a usted no le conviene que lo relacionen con Kendra. Vamos para la agencia. ¿Bueno? Sí, Gilda, ya voy para allá. Al contador lo veré mañana. Tengo la tarde demasiado complicada. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Con permiso. No, 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 no digas nada, Odette, no digas nada, no hace falta. En tu estado sobran las palabras. Mírate tú, la todopoderosa, Odette Longoria, la que todos temían, la que a todos pisoteaba. ¿Qué onda? No, no. Ahora estás así, así, convertida en un triste y despreciable guiñapo. Bravo, bravo. Pocas personas sobreviven a un derrame cerebral y las que lo hacen quedan afectadas de por vida. ¡Oh, no, no, no! Triste final para una reina, la reina de la maldad. Es el final que te merecías. Si estando sana, tu agencia nunca pudo competir con la mía, ahora se irán a la quiebra. Te prometo que si logras salir de aquí como regalo, te voy a hacer llegar una silla de ruedas la más bonita, la más moderna que existe. Vine por otro motivo, Kendra. Oye, no me gusta cuando te pones tan serio. No puedo hablarte de otra manera después de descubrir lo que hiciste. ¿De qué hablas? Del video que está circulando por la red donde apareces poniendo ridículo a Odette. Ah, se trata de eso. Pero ¿cómo pudiste hacer algo así? Es que yo no tengo la culpa. No tengo la culpa de que los que estaban en el restaurante hayan grabado lo que pasó y lo subieran a la red para compartirlo. Debiste comportarte adecuadamente, ahora estás en boca de todos. Y eso no te conviene nada porque te van a culpar de la parálisis que padece Odette. No, no, no. Si hay un responsable es el maripuzón de Estefano, no yo. Las preferencias sexuales de los demás no te incumben y mucho menos deberías ventilarlas en público. No es políticamente correcto. Con todo este escándalo lo que menos conviene es que me relacionen contigo. A ver, ¿qué me estás tratando de decir? Que hasta que se olviden de ese incidente vamos a dejar de vernos. No, 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 no. Amortito, yo voy a darte una hija. No tengo trabajo. Todos mis proyectos se cancelaron. Tú te lo buscaste por imprudente. Lo único que puedo hacer por el momento es mandarte con Salsero un cheque mensual para tus gastos. Tú no me puedes dejar a la espera de un simple cheque y nada más. Yo soy... No insistas. Durante unos meses no te veré hasta que las aguas vuelvan a su cauce. Adiós. No creas que te vas a deshacer así tan fácil de nosotras. Tú te casas conmigo o me dejo de llamar que entra Ferretti. No creas conmigo No creas conmigo No creas conmigo Gracias.